¿Qué tal? Buenos días, sí, aquí estoy. Un gusto vernos a todos, ya son unos días prácticamente de terminar este año y sumamente feliz, agradecida, y pues el día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes, así que vamos a comenzar. Yo soy Elizabeth, soy de México, soy originaria del estado de Oaxaca, no sé si alguien por aquí, hay un oaxaqueño, ok. Bueno, pues todos unidos en un mismo propósito, en un mismo objetivo, que es pues estar mejor, ¿verdad? De eso se trata y bueno, les voy a presentar aquí, simplemente para que ustedes puedan ver de dónde vengo, qué es lo que he podido hacer, lo que hemos podido crear, y lo mismo te digo a ti, que estás aquí por primera vez, hay personas que están por primera vez aquí, les doy la bienvenida también y decirles que todo lo que tú quieres lograr, todo lo que tú quieres lo puedes lograr, ¿verdad? Obviamente vas a necesitar trabajo, pero déjame decirte que el trabajo que nosotros realizamos es una actividad maravillosa y tú lo vas a ver en un momentito más. El tema principal del día de hoy es cómo poder llegar al supervisor y bueno, te voy a mostrar algunos puntos de cómo poder hacerlo, pero al mismo tiempo te voy a compartir, ahora sí como decimos en la vida diaria, ¿no? En el día a día de cómo tú lo puedes hacer, no solamente con teoría, sino con práctica, ponerte en la acción, porque es muy padre estar aquí y aprender, pero la parte más importante es el poner acción. Lo que tú puedas ver el día de hoy aquí que te puede ayudar y lo puedes implementar en tu actividad diaria, hazlo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues igual puedes preguntarme, le puedes preguntar a tu patrocinador y bueno, es el más indicado para que te pueda compartir y bueno, yo sé que estamos de diferentes lugares, algunas palabras tal vez que puedas escuchar que no me explique muy bien, me puedes también decir. Y bueno, este era yo antes de Herbalife, ok, yo inicié Herbalife gracias a mi mamá. Ella, debido a la mala alimentación, tenía sobrepeso, estaba muy deteriorada su salud, tenía prácticamente 40 años aproximadamente, estaba con sobrepeso, dolor de cabeza, tenía mala circulación y todo eso, pues obviamente la llevaba a estar todo el tiempo cansada. Ella empezó a usar los productos, empezó a hacer cambios en su alimentación y bueno, el resultado fue que en los primeros meses ella perdió aproximadamente 40 libras. Así que eso fue un impacto para nosotros, especialmente para mí, porque yo siempre veía a mi mamá batallar y hacer muchas cosas para perder peso. No sé si tú estás aquí y has visto a alguien así alrededor de tu familia, pero yo veía muchas cosas que ella hacía. Así que yo no quería estar igual que mi mamá, es decir, gordita. Entonces yo lo que hacía era dejaba de comer, dejaba de comer, a veces me iba a la escuela, no desayunaba, comía lo que sea. Y eso me llevó a desarrollar un problema serio en mi salud, sentirme todo el tiempo débil, cansada. Y bueno, fue por esa razón que yo empecé a usar los productos, empecé a aumentar un poco de peso, que era lo que me faltaba. Y bueno, con el tiempo, pues me enamoré de la nutrición, porque la nutrición hace grandes cambios en nuestro cuerpo, nos da lo que el cuerpo necesita, el cuerpo ajusta. Y con esos cambios, pues definitivamente con la alimentación, el hacer actividad física, pues vamos mejorando día con día. Entonces yo llego a Estados Unidos y lo primero que llego aquí, para solamente compartirte un poquito de dónde vengo, llego a Estados Unidos y lo primero que hice fue ponerme a estudiar inglés. No sé si a alguien le dijeron que si estudias inglés, pues vas a superarte un poquito mejor aquí. Entonces yo me metí a estudiar inglés, estuve un año estudiando inglés. Y bueno, y pues básicamente ahí fue donde comenzó mi negocio, porque empecé, empecé con las personas con las que me rodeaba mis amigos. Yo ya tomaba el producto, obviamente ya no me dormía en las clases, me sentía diferente. Y me empezaron a preguntar, ahí empecé a tener mis primeros clientes, pero déjame decirte que antes de que yo comenzara, enfocadamente en el negocio, era una persona muy, muy, tenía muy baja autoestima, era muy insegura, me daba pena hablar con la gente. No sé si hay alguien por aquí que es penoso, que le da vergüenza hablar con la gente. Pues yo era así, entonces prácticamente iba a la escuela, llevaba tal vez un catálogo, una botella, que dijera Herbalife para que la gente me preguntara, porque yo no hablaba con la gente. Entonces, si tú estás aquí y eres así, pues déjame decirte que así era yo y que todo eso nos pasa. Entonces, ahí fue donde yo empecé a buscar mis primeros, a tener mis primeros clientes. Y hoy en día tengo clientes, hasta la fecha, una de las chicas que está ahí, hasta la fecha es mi clienta. Te estoy hablando de hace 15 años, 15 años y sigue manteniéndose mi cliente. Entonces, es muy padre ver personas que se mantienen contigo, que son fieles a lo que tú les compartes. ¿Por qué? Porque están enamorados de la nutrición también. Entonces, básicamente cuando yo decido hacer este negocio formalmente, como yo digo, es porque estudiando inglés, pues obviamente tenía que hacer algo, ¿verdad? Tenía que trabajar en algo. Y bueno, algo que mi mamá siempre me decía, mira, tú puedes hacer esto, pero muchas cosas que a veces uno tiene en su mente, ¿no? Yo no lo puedo hacer, yo no puedo hablar, yo soy muy penosa, yo muchas cosas. Entonces, yo era la que prácticamente me frenaba a poder ver la oportunidad. Pero cuando me mostraron lo que es el plan de mercado, así que si tú estás aquí, te invito a que te sientes con tu patrocinador y te explique con detalle lo que es el plan de mercado. Porque en el plan de mercado yo entendí que esta actividad era como una carrera. Yo estudié en México, estudié solamente tres años, quería ser abogada y me vine para acá. Yo me vengo de Estados Unidos y pues lo único que hice, pues como les digo, fue estudiar inglés. Y de ahí dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no quiero trabajar en un empleo donde tengo un horario, porque toda mi vida había mis padres trabajando. Dije, yo no quiero lo mismo para mí, quiero hacer algo diferente. Entonces, y también porque yo veía así el futuro. Yo decía, cuando yo tenga mis hijos, yo no quiero dejarlos al cuidado de nadie. En ese entonces era mucho más joven, tenía apenas 20 años, 21 años aproximadamente. Entonces, dije, yo no los quiero dejar al cuidado de nadie. Yo quiero cuidarlos cuando los tenga, pero también quiero vivir una vida mejor. Entonces, fue así como entendí lo que representaba el plan de mercado, que era como una carrera y que tú, el que tú progresaras o el que tú avanzaras, iba a depender 100% de tu trabajo. Entonces, si tú eres una persona trabajadora, déjame decirte que te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien, porque una persona trabajadora que tiene ganas y deseos de salir adelante, en esta compañía le va muy bien. Pero si eres una persona que le cuesta, que eres un poquito flojito, etcétera, bueno, déjame decirte que te va a costar un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pero también desarrollando y aprendiendo habilidades lo vas a poder lograr. Y bueno, entonces fue así donde entendí que yo quería hacer esta actividad. No importara que todo lo que necesitaba aprenderse, sabía que me iba a tomar tiempo. ¿Ok? Sabía que me iba a tomar tiempo. Sabía que no tenía muchas habilidades. ¿Ok? No sabía nada de lo que tenía que ver con nutrición ni nada por el estilo. Pero lo que sí quería era aprender. Entonces, desde ese momento, me determiné a llegar al equipo del presidente. Estamos en proceso, pero en el camino vamos aprendiendo muchas cosas. Entonces, y bueno, así fue como yo empecé. Decidí comprometerme, adquirir mi paquete de membresía, ¿verdad? Mi paquete de negocio. Y a partir de ahí le dije a mi mamá, ok, estoy lista. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en ese entonces empezaba la ola de los clubes de nutrición. Mi mamá le rentaron un espacio muy chiquitito, muy pequeño, donde podía hacer el club de nutrición. Y bueno, como en ese entonces yo le decía, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Al principio era como ayudar a mi mamá, ¿verdad? No era tanto de enfocarme en mí, sino como ayudar a mi mamá. Ya que cuando llegamos y empezamos el negocio aquí, pues prácticamente fuimos solas. No tenemos patrocinadores aquí. Así que si tú tienes a tu patrocinador cerca, pues agradecelo, ¿verdad? Agradece y no solamente agradece, sino ponle atención. Porque nosotros no tuvimos patrocinadores. Entonces prácticamente ella fue mi patrocinadora, ¿verdad? Mi guía. Y donde podíamos buscábamos información y lo que nos decían y nos íbamos a un lado, nos íbamos al otro. Y como pudimos, empezamos. Así que no tuvimos patrocinadores. Pero eso no nos limitó, ¿verdad? No nos limitó de querer salir adelante. Porque cuando tú ya tienes una membresía, todo depende de ti. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No de patrocinador. De hecho, a veces le ponemos mucha responsabilidad al patrocinador de decir, o es que tú me tienes que enseñar, o es que tú me tienes que decir, hoy en día, gracias a Dios, Herbalife está mejor que nunca. A través de estas llamadas, a través de estas conferencias, a través de todas las personas que tenemos alrededor que nos abren las puertas, de aprender, todo el día podemos estar aprendiendo si quieres. Entonces aquí ya no es del patrocinador, ya no es del quien te invitó, es tú qué es lo que quieres hacer, ¿verdad? Entonces te comparto esto porque si tú estás aquí y no tienes a alguien cerca que te guíe, no te preocupes, conéctate, haz lo que se te dice aquí y vas a lograr muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como empezamos a hacer el negocio, yo empecé a ayudar a mi mamá, empezamos a compartir en el club de nutrición. Ella era la que compartía, yo preparaba los shakes en ese entonces porque era muy penosa, como te digo. Y bueno, así fue como comenzamos, calificar el equipo del supervisor, empezamos a asistir a los eventos. Estas fueron las primeras supervisoras de mi mamá. Fuimos sus primeras supervisoras con muchos sueños, muchas metas. Y pues cuando uno va comenzando, pues no sabes si esto es verdad, si lo que estás haciendo está bien, pero tú sigues, ¿verdad? Hay algo dentro de ti que te dice sigue adelante. Entonces, algo que a mí me dijeron y que me ha ayudado mucho con el paso del tiempo es a tener esto que es una cartulina de los sueños. No sé si alguien ya la ha hecho, pero si tú estás comenzando y justo ahorita que estamos por comenzar el año, te invito a que hagas una. La cartulina de los sueños es como un mapa, es como una guía de lo que tú vas a poder lograr si te comprometes a trabajar contigo mismo. Entonces, en esa cartulina, mi primer cartulina de los sueños, la hice cuando era prácticamente supervisora. Y me dijeron, pon ahí recortes de las cosas que tú quieres tener, de los lugares a donde tú quieres ir, de cómo visualizas a tu familia y muchas otras cosas. Así que lo hice, ¿verdad? Porque cuando uno llega aquí es algo que tiene que hacer, es enseñable. Entonces, fuimos muy enseñables desde el inicio. Y bueno, empecé a poner esos recortes. Y muchas veces cuando uno está haciendo esa cartulina, pues tienes emoción. A veces dices, ¿será que lo voy a poder lograr? Pero ponlo, ponlo. Y pues vuela, ¿verdad? Tu imaginación, ponla a volar. Porque si ven, pues yo solamente puse algunos recortes. No tenía muchos sueños en realidad. Pero hoy le doy gracias a Dios porque muchas de las cosas que puse en mi primera cartulina de sueños ya se lograron. Y conforme vamos renovando esta cartulina, vamos agregando muchas más cosas y vamos poniéndole palomita a todo aquello que ya logramos. Entonces, es una gran satisfacción. Y bueno, así empezamos. Empezamos este negocio, empezamos a crear un equipo. Y de hecho, yo le doy gracias a todas esas personas que creyeron al inicio también porque no había nada, no veían nada. A veces eso era, recuerdo mucho porque invitábamos. Invitábamos para reuniones, obviamente así como esta, pero en presencia. Invitábamos a mucha gente. Dábamos muchos volantes para invitar a las personas a que llegaran a conocer la oportunidad de negocio. Y todos los que tú ves ahí son distribuidores. Teníamos un invitado que llegaba a dar, como hoy, su historia, compartir su historia. Y pensábamos que iba a llegar mucha gente. Entonces, nosotros decíamos, va a llegar mucha gente. Y no llegaba nadie. Y los únicos que estábamos ahí en la foto era puro distribuidor. Pero teníamos ese entusiasmo de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, así sucesivamente fuimos mejorando, fuimos desarrollando más habilidades. Nuestra primera extravaganza, que es uno de los eventos más importantes que la compañía tiene. Hoy en día, por todos estos cambios, pues obviamente lo pudimos ver, ¿verdad? A través de la tecnología. Y bueno, realmente te puedo decir que todos estos eventos nos dan una visión para lo que podemos lograr en el futuro. Así que no te pierdas ningún evento, sea cual sea. Sea un evento entre semanas, sea un evento el fin de semana, sea un evento de la compañía. Especialmente los eventos de la compañía. Ya que esos eventos nos dan confianza, nos dan seguridad. Si tú de pronto te sientes un poco perdido, desanimado, conéctate a los eventos, conéctate a una llamada. Porque es ahí donde agarras la fuerza y sales para adelante, escuchas algo que puedes hacer y te pones en acción. ¿Verdad? Porque desafortunadamente o afortunadamente somos seres humanos. Somos seres humanos. Obviamente nos pasan cosas, nos pasan retos, nos pasan situaciones. Pero aquí podemos encontrar una forma para poder resolver esas situaciones, esos retos mucho más fácil. ¿Verdad? No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas. Y hoy, este año ha sido realmente un año de retos, un año de muchos desafíos. Pero también un año donde hemos aprendido y donde hemos desarrollado mucho más habilidades. Entonces, si no hubiera sido tal vez por todo lo que está pasando, tal vez no estaríamos aprendiendo la tecnología. No estuviéramos aprendiendo cómo conectarnos. Entonces, todo eso, agradecelo, ¿verdad? Porque tiene un propósito. Y bueno, eso fuimos haciendo. Y con el paso del tiempo, en un año de hacer este negocio, por invitar a más personas a que hicieran lo mismo que nosotros, al año de hacer este negocio, calificar al equipo del GET. En ese entonces, era un año y decías, wow, hoy en día pasan cuatro o cinco meses y la gente califica. No, pero no importa el tiempo que te tome. Hay gente que tiene más tiempo igual. No importa. Lo importante es que sigas, que te pongas en acción y no pares, ¿verdad? Hasta lograr lo que tú quieres. Y bueno, como bien decía hace ratito nuestro maestro de ceremonias, calificar a todo. Eso es algo que tienes que poner en tu mente. Califica a todo. ¿Qué es todo? Herbalag, yo lo veo así. Algo muy parecido como lo que él compartía. Es como cuando tú vas a un restaurante, ¿verdad? Vas a un buffet. Ves mucha comida ahí. Ves mucha comida. Y tú eliges lo que tú quieres. Herbalife es lo mismo. Herbalife pone muchas cosas para que nosotros podamos tomarlas. Pero depende de cada uno de nosotros qué es lo que queremos tomar, qué es lo que queremos lograr. Entonces, estas promociones, estas calificaciones, simplemente las promociones es para que hagas un poquito más, que te esfuerces un poquito más. Y esa es una manera de cómo la compañía nos dice, tú puedes lograr más. Tú puedes convertirte en una persona mejor. Porque el hecho de calificar a un paseo, a un VIP, a una promoción especial, significa que tú estás haciendo algo diferente que la mayoría o que muchas personas no están dispuestos a hacer. Tal vez levantarte más temprano, tal vez llegar a casa más tarde, probablemente estar hablando con más personas, haciendo más llamadas. Tienes que hacer algo extra. Y eso va a significar que tú vas a desarrollarte como ser humano. Aquí nadie te puede dar, si alguien te da el pin, esto no funciona así. El pin te lo vas a ganar por el desarrollo que tú vas a tener y por el trabajo que tú vas a hacer. Entonces, dice ahí, no crecemos cuando las cosas son fáciles, crecemos cuando enfrentamos retos. Definitivamente, eso está 100% comprobado. Así que agradece, cuando venga un reto a tu vida, un desafío, agradece, bendice y para adelante. Porque algo tenemos que aprender. Y bueno, hoy tengo, soy mamá, soy mamá, compartimos, dice ahí, podemos disfrutar de ciertas recompensas, como ahorita lo voy a explicar, algunos puntos del supervisor, ¿verdad? Y una de las recompensas es haber calificado. Esas fueron mis primeras vacaciones. Mis primeras vacaciones a Hawái. Iba con ocho meses de embarazo. Eso no me detuvo porque eran las primeras vacaciones a las cuales había calificado. Y dije, yo no me puedo quedar porque me las gané. Así que tengo que ir. Y ahí estaba con ocho meses de embarazo. Gracias a Dios, a las tres semanas de regresar, nació mi bebé. 100% Herbalife, usé la nutrición antes de mi embarazo, durante mi embarazo. Y hoy en día mi hijo tiene nueve años y usa los productos todos los días. Así que esto es comida, es para todo el mundo. Siéntete con esa confianza, esa seguridad. Y bueno, aún con mi bebé, con el embarazo, seguimos compartiendo en los clubes en ese entonces. Y pues pudimos llegar a la posición del equipo del millonario, ¿verdad? Entonces, y obviamente llegar al equipo del millonario es una gran satisfacción. No solamente por lo que representa económicamente, es muy bueno. Pero también por todas las personas a las cuales tú llegas en el proceso. Personas que van mejorando en su economía, en la parte personal, en su físico, en sus emociones, con su familia. Y muchas otras cosas. Entonces, aquí pude encontrar cosas muy bonitas, como sí mejorar mi salud a través de los cambios. Obviamente, generar ingresos adicionales. Porque cuando comencé, pues era prácticamente estudiante. No generaba ningún ingreso. Era 100%, dependía 100% de mis padres. Entonces, eso me dio la determinación de hacer algo por mi vida. Y de ahí, pues también el amor, ¿verdad? Aquí conocí a mi esposo en Herbalife. Y bueno, hoy en día podemos disfrutar de muchas cosas, como vacaciones juntos. Y ha sido muy padre este proceso. Y bueno, todo pues parte del resultado, ¿verdad? Antes de ser mamá, durante el embarazo, después del embarazo y hoy en día, mejorando el resultado en la construcción de masa muscular. Así que te invito a que te pongas una meta en el resultado personal. Este es el mejor momento para tener un mejor resultado. ¿Quieres sentirte diferente? Renueva tu resultado. El que sea, pero ponte una meta. Porque la gente lo va a percibir. Esta compañía está compuesta de tres partes. Número uno, la nutrición. Y la nutrición es maravillosa. Número dos, es el plan de mercado. Una gama de lo que podemos lograr y hasta dónde podemos llegar. Y número tres, somos tú y yo. Tú decides qué resultados quieres tener con los productos. Los productos no están a prueba. Está comprobado que miles de personas han cambiado sus vidas usando los productos, cambiando, mejorando hábitos, etc. Entonces, tú decides. Tú decides qué resultados quieres tener. Y también tú decides hasta dónde quieres llegar con este plan de mercadeo. Y bueno, el punto aquí es por qué llegar al supervisor. Entonces, enseguida te voy a compartir que todos comenzamos igual. Si tú estás aquí al 25%, estás al 35%, o si tú ya estás inclusive en ese punto del supervisor, para que tú puedas guiar a otras personas. Porque como bien es cierto, aquí el nombre del juego son supervisores, ¿verdad? Entonces, todos iniciamos igual. Todos iniciamos al 25%. ¿Y cómo es? ¿Cómo inicias? Bien sencillo. Solo inicias tomando la decisión y adquiriendo tu paquete internacional de negocios. Ahí vienen herramientas. Ahí viene la guía de qué es lo que puedes hacer, tus primeros pasos. En el paquete internacional de negocios está tu patrocinador prácticamente. Porque ahí, en todo lo que ahí viene, en los folletos, en los libros, está la guía de lo que hay que hacer cuando alguien está comenzando. Entonces, y obviamente conforme vas compartiendo con personas, buscas clientes que te permitan llegar al 35%, un promedio de 2 a 3 clientes, te permiten llegar a 500 puntos, que puede ser en 1 o 2 meses, y llegas al 35%. Al 42%, un promedio de 5 a 7 clientes, que te permitan acumular 1,000 puntos de volumen. Y esto lo puedes hacer igual en 1 o 2 meses. Hoy en día tenemos esa gran oportunidad de poder hacerlo de una forma más sencilla, ¿verdad? En otros países no está, solo en Estados Unidos. Sin embargo, hay que tomar ventaja de ello, ¿verdad? El poder llegar al supervisor hoy en día, solamente 2,000 puntos. ¿Eso qué significa? Si tú tienes clientes que les vendes el producto cerrado, un promedio de 10 clientes te pueden llevar a tener 2,000 puntos de volumen en 1 a 2 meses. 10 clientes. Ahora, si tú desarrollas o quieres desarrollar la actividad a través de un club de nutrición, un promedio de 15 a 20 clientes todos los días que tú compartes la nutrición, te va a permitir llegar a esos 2,000 puntos de volumen, ¿verdad? Y hay muchas otras formas que yo te voy a compartir en un momentito más. Así que, ten esto en cuenta. ¿Por qué es importante llegar al supervisor? Porque a partir del supervisor empiezas a tener estos beneficios. De hecho, tienes todos los beneficios que la compañía tiene para ti. La venta directa. Entonces, si tú vendes el producto, ganas dinero en el momento. El ser supervisor te permite que ganes el 50% de cada venta que tú haces. Entonces, tienes más ganancia haciendo el mismo trabajo. Ahora, comisiones. Cuando tú invitas personas, ¿ok? Que ellos compren la nutrición, que adquieran nutrición, va a haber una diferencia. Si ellos están al 25% y tú estás al 50%, ese 25% te va a llegar a ti como consecuencia de haber invitado a esa persona a conocer de los productos. Comisiones. Independientemente del descuento que ellos estén, tú vas a recibir esa diferencia en cheques. Otra, regalías. Los supervisores somos los únicos que podemos generar regalías. No los distribuidores, no los constructores, no el productor calificado. Solo los supervisores. Cuando ya tienes supervisores en tu equipo. Ahora, el ser supervisor, como te digo, es una de las primeras metas que debes mantener en tu mente y a todas las personas a las que tú compartes, con las que tú compartes esta oportunidad, que llegue lo más pronto al supervisor. De hecho, estamos a solo unos días. Si hay personas ahorita que están ya a unos puntos de volumen, a solo dos, tres clientes, llegan al 50%. Hoy es un buen momento para que tú puedas compartir con más personas y de hoy al fin de mes, al día jueves, tú puedas tener un nuevo supervisor. Entonces, otro beneficio más son los bonos mensuales. Cuando tú tienes ya un equipo de supervisores, eres elegible para poder recibir los bonos que son desde el equipo de expansión global, el equipo del millonario, el equipo del presidente. Entonces, entre más personas tú ayudes, entre más personas incluyas como supervisores en tu equipo, vas a ganar más. Entonces, ahí es donde empieza todo. Y otra parte es el bono mundial, que ese es para todos los que son equipos del presidente, que ya tienen equipos del presidente dentro de su organización. Entonces, otro beneficio más, viajes, ¿verdad? Porque ahorita tenemos lo que son las escapadas. Algunos están bien cerquita de calificar a las escapadas. Este mes es el último para poder calificar. Si tú eres supervisor, equipo del mundo, mundo activo, puedes calificar a estas escapadas. Las vacaciones para todos los que somos tabuladores también. Yo ya estoy a solo mil puntos de calificar a las vacaciones del próximo año. Así que eso ya está, ya está adentro. Y estoy muy feliz por eso porque muchas cosas pasan cuando tú te enfocas y tú te lo propones en lograrlo. Y bueno, premios y reconocimientos. Hoy en día tenemos sesiones exclusivas para los supervisores, donde aprendes muchas cosas de grandes líderes, algunos consejos, algunas formas de trabajo, que te van a ayudar a ti que estás comenzando, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo tú puedes llegar más fácilmente al supervisor? Entonces, aquí hay una guía. Aquí hay diferentes actividades que nosotros hacemos. Y hay muchas. Tú elige qué es lo que quieres hacer. Pero enfócate. Enfócate en por lo menos hacer de tres a cuatro actividades todos los días. O que tú estés promoviendo. Porque eso te va a permitir más fácilmente llegar a tener clientes, llegar a tener distribuidores y empezar a incluir más personas en tu equipo. No te quedes solo con una herramienta. Por mucho tiempo, yo solo me quedé con la herramienta del club de nutrición. Y aunque en el club de nutrición hacemos muchas cosas, pero prácticamente nos autoempleamos. Entonces, tú tienes que buscar cómo en el club de nutrición puedas desarrollar otras herramientas. Sí, qué bendición nosotros tenemos ahorita que con todo lo que está sucediendo podemos mantener abiertos los clubes de nutrición para que las personas pasen, tomen su nutrición, se vayan al trabajo. Porque muchas personas siguen trabajando. Entonces, tenemos esa opción nosotros de mantenerlos abiertos. Porque somos considerados esenciales. Es comida. Entonces, toma ventaja de ello, pero promueve. Promueve que tu club está abierto. Porque si tú no promueves, la gente no va a saber que está abierto, que estás ahí, ¿verdad? Entonces, otra, los retos, los retos de transformación. No importa el tiempo. Si haces de tres días, de siete días, de 21 días, más detalles te los va a dar tu patrocinador y la compañía de cómo hacer estos retos. Pero básicamente es que las personas estén en un grupo donde les permite tener resultados porque tienen motivación constante. Y esa es la parte más bonita, el acompañamiento. El ver que no están solos, que hay más personas que están buscando mejorar, que están buscando cambiar esos hábitos, etcétera. Y es muy bonito ver la transformación de cada persona. Las evaluaciones. Podemos hacer evaluaciones corporales también o perfiles de bienestar. Y un perfil de bienestar lo puedes hacer a través del teléfono. Hoy en día, si tú estás en tu casa, tú puedes contactar a alguien y hacer una evaluación por teléfono. ¿Por qué? Porque tú puedes hacerle preguntas, como una encuesta. Oye, ¿cómo consideras tu desayuno? ¿Qué tan saludable tú hoy en día estás comiendo, etcétera? Entonces, esa es una evaluación también, que puedes hacerla por teléfono. Y muchas otras, como aquí vemos, entonces, por lo menos elige mínimo tres, las cuales tú estés haciendo para generar clientes y que esos clientes, en el proceso de tener ese resultado, se conviertan tanto en asociados preferentes como en distribuidores y como consecuencia en supervisores. Entonces, aquí está, dice ahí, las herramientas te permiten promover y llegar a más personas. Y te lo voy a compartir aquí con personas, en vivo. ¿Ok? Entonces, yo tengo un club de nutrición, desarrollo la actividad en un club de nutrición. Ahorita te voy a compartir aquí. ¿Y qué es lo que hacemos en el protein, club de nutrición, lo que tú tengas? Aquí está. Entonces, promovemos la nutrición, ¿verdad? Para que las personas lo tomen, tengan resultados. Esto fue el día de ayer, que es algo que estamos haciendo actualmente, ¿verdad? Entonces, ella es una anfitriona nueva, recién tiene prácticamente un mes en el negocio. Ella es mi segunda línea y ella ya es supervisora. Yo te voy a decir qué fue lo que hizo, porque si tú estás aquí, por eso te digo que de hoy al jueves tú puedes tener un nuevo supervisor, porque solo es cuestión de que tú decidas qué es lo que quieres. ¿Ok? Y, bueno, ella empezó y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero, a mí me gusta esto. Vio el club, dijo, a mí me gustaría estar aquí. Y, obviamente, con todo lo que sabemos de la compañía, ella no puede tener ahorita un club de nutrición, porque no tiene 12 meses en la compañía, pero sí puede trabajar conmigo, que soy su patrocinador. Entonces, en ese protein, en ese club que tenemos, estamos prácticamente somos 6 a 7 anfitriones ya. Y cada uno tenemos turnos. Tenemos un horario extendido, ¿ok? Y en ese horario extendido, que significa que el club no se cierra. Y en cada turno hay diferentes personas. Así que, en el caso de ella, la incorporé a mi turno, ¿ok? Ella adquirió el producto para que pudiera servir en el club. Y así es como lo estamos haciendo. Con mi apoyo, con la guía que tenemos de todo el equipo, estamos teniendo gente nueva. Esto fue el día de ayer. Era un chico que aceptó, estaba ahí tomando la nutrición. Ella es otra chica, ella fue la que le invitó. Y, bueno, a ella la conozco apenas hace 2 meses. 2 meses que decidió. Número 1, empezó por su resultado. Bueno, las 2 empezaron por su resultado. Pero en este caso te voy a platicar lo que puede pasar. Porque mucha gente va a llegar contigo y te va a decir, yo no tengo dinero. ¿A quién le ha pasado? Yo no tengo dinero para empezar el negocio, para empezar con el producto. Pero depende de ti. Depende de ti y todas las formas que tú vas a aprender para que tú le puedas compartir a las personas. Ella llegó al club, empezó y dijo, ella había hecho un método diferente para perder peso, que la había dejado con serias situaciones en su salud, como cansancio, debilidad, mareo, obviamente de lo que es una dieta X. Entonces, empezó a usar los productos, empezó a tomar la nutrición, las multivitaminas. Y eso, obviamente, empezó a sentir en su cuerpo la diferencia de la nutrición, que era lo que le faltaba. Así que empezó a tomar la nutrición, empezó como un asociado preferente, para que su nutrición le saliera mucho más económica. Y al paso de cuatro días después, cuatro o cinco días después, me dijo, ¿sabes, Kelly? Es una mujer muy emprendedora, busca muchas cosas para hacer, ¿verdad? Para salir adelante. Y yo le dije, tú eres, tú tienes el perfil perfecto para hacer esto. Porque lo que hacemos aquí es, buscamos personas que quieran sentirse mejor, personas como tú, que les gusta ayudar a los demás, que quieran progresar. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Sí me gustaría, pero no tengo dinero. Le dije, no necesitas dinero para comenzar. Necesitas querer, necesitas tener el deseo. Este es el momento. Y empezó con un folleto, con un folleto, con un catálogo, para empezar a mostrarle a las personas lo que se podía, lo que hay en nuestra compañía. Y así fue como empezó a encontrar sus primeros clientes. Y en cuestión de una semana, me empezó a traer gente, empezó a buscar clientes para vender el producto y de ahí, de esa ganancia, sacar para comprar su membresía y llegar al 35% de descuento. Así que, con ese tipo de resultados, te digo que vas a encontrar diferentes tipos de personas. Personas que te van a decir, ok, yo quiero, cuánto es, cuánto cuesta, pero también vas a encontrar personas que tienen el deseo, pero no tienen la forma de cómo hacerlo. Entonces, eso fue lo que ella hizo. Y bueno, ¿qué es lo que también hacemos en el protein? Si tú estás ahí o estás en un club, todas estas cosas tú las puedes promover. ¿Para qué? Esto es simplemente para que las personas prueben y vean que hay muchas maneras de cómo usar la nutrición. Así que lo que tú ya sabes hacer, promuévelo, promuévelo. Nosotros ahí en el protein, hacemos los waffles, hacemos las crepas, hacemos los muffins, darle un toque diferente a la nutrición. Y así es como han llegado más personas. El pie, no les voy a pasar recetas aquí ni nada porque me va a tomar mucho tiempo. Lo que sí te puedo decir es que hagas todo lo posible para promover tu club o tu protein. Hay también formas de cómo poder hacerlo. Ella es otra chica, ella es otra anfitriona del club. Ella, ama de casa, llegó al club, empezó a tomar los productos. Una chica le invitó ahí también y se sintió muy bien. Dijo, yo no estoy trabajando ahorita. Eso fue hace unos cuatro meses atrás. Yo no estoy trabajando. Le digo, aquí tienes una oportunidad para que tú puedas desarrollar esta actividad y empezar a generar dinero extra. Decidió, ¿verdad? Tenía unos ahorros. Por eso es importante, mujeres y hombres, tener ahorros, ¿verdad? Ella tenía un ahorro ahí y decidió invertirlo para iniciar con su nutrición. Ella es también anfitriona del club y está compartiendo con personas alrededor suyo cómo poder estar saludable con la nutrición, ¿verdad? Entonces, otra forma que nos ha ayudado también hoy en día para estar cerca de la gente y obviamente para seguir aprendiendo son las sesiones, las capacitaciones. Tenemos sesiones por lo menos una vez a la semana con el equipo que tenemos. Esto para compartir, ¿verdad? Herramientas que nos van a ayudar en cuanto al negocio y, bueno, capacitándonos también. Es importante estar aprendiendo, conectándonos a los eventos de la compañía, a los STS y recién el STS que acabamos de tener. También los retos de transformación. Esa es otra herramienta que utilizamos. Ella es una chica que empezó con los retos y esos resultados han sido por la disciplina, la constancia, el uso del producto porque algo que hacemos en el reto es calificamos en base al uso del producto. El uso del producto, tenemos un chat de motivación donde aprenden cómo comer más saludable, tienen esa motivación y la transformación es hermosa. O sea, el estar cerca de estas personas, algunos obviamente no viven cerca, hay gente que está en otros estados, pero aún así estamos en esos grupos donde nos permite llevar esta nutrición a más personas. Así es como ellos inician, muchos de ellos inician en el reto como asociados preferentes, obviamente tienen resultados, la gente alrededor les empieza a preguntar, nosotros les hacemos la pregunta a quien ya vio tus resultados, quien ya te preguntó y entonces de ahí tienen esa opción de convertirse en distribuidores y poder entonces llegar a tener clientes para poder llegar al nivel de supervisor. A través del círculo de influencia, ella es la chica que yo te decía, hoy en día la que tiene la cajita de la membresía es la que está como anfitriona, ya como supervisor en el club desarrollando la actividad y bueno, así que esto es una forma de cómo tú lo puedes hacer, tú solito buscando clientes, tú solito o con tu círculo de influencia. Entonces, ¿cómo fue que comenzó todo? La chica que está parada invitó a la que está sentada, ella se hizo asociado preferente, adquirió 300 puntos, la otra adquirió 200 puntos y llegó al 35%. Ahora, ella invitó a una amiga, su amiga se hizo asociado preferente, adquirió 500 puntos, como consecuencia automáticamente, ¿ok? La chica de rayado automáticamente llegó sin comprar un dólar al 35%. ¿Por qué? Porque buscó personas. Entonces, tú lo puedes hacer tú solo o con equipo. Entonces, puedes llegar al supervisor tú solo o con equipo. Ella estaba recién comenzando, pero como invitó a su amiga y ella dijo, yo quiero todo el producto, quiero tener mi nutrición para todo el mes, adquirió 500 puntos. De tal manera que eso automáticamente le contó a ella y con lo que ella adquirió, ahí está, en ese día, una se hizo al consultor mayor y la otra y la otra se hizo productor calificado por lo que la otra había comprado. Entonces, esto es trabajo de este mes. Este mes es lo que está sucediendo y bueno, hoy en día las dos, estas dos chicas ya son supervisoras. Otra forma de cómo tú puedes llegar a las personas es a través del paquete de tres días. Esos paquetes que vienen en tu membresía, úsalos, úsalos como una herramienta para que tú puedas tener clientes. Estos paquetes de tres días tú los puedes compartir con las personas que tienes cerca para que prueben el producto. En tres días tienen resultados. Yo he tenido personas también que se los he enviado hasta su casa, que no viven cerca de mí, se los he enviado a través del correo y en esos tres días tienen resultados y deciden convertirse en asociados preferentes o algunos solamente clientes que quieren comprar el producto. Entonces, esta es otra forma de llegar a las personas con ese paquete de tres días. Esto viene en la membresía y tú los puedes adquirir también individualmente en la compañía. ¿Para qué? Para que puedas llegar a más personas. Otra es la actividad física. Sabemos que hoy en día pues no podemos estar con el ejercicio. Teníamos ejercicio hace todavía algunos meses atrás en nuestro club que tenemos. Sin embargo, pues como hubieron cambios, pero también es una forma de poder atraer gente, poder atraer gente contigo para que para que conozcan el producto. El enfoque al promover el ejercicio es que tomen el producto. No solamente que hagan ejercicio porque si solamente quieren hacer ejercicio pueden buscar muchos lugares donde pueden hacer ejercicio. Pero el punto es que tomen el producto. Y otra cosa importante es que sientan los resultados y hoy en día también los podemos hacer virtualmente. ¿Verdad? Entonces, esa es una forma que tú puedes apoyar a la gente que tienes también para que puedan hacer estos ejercicios virtuales. Eso es parte de los retos que también tenemos que hacemos ejercicio virtual. Y bueno, los contactos. Aún cuando yo sé que esto está sucediendo, pero todavía salimos a dar esas invitaciones y la gente llega. Sea que tú puedas o no, que tengas un club o no, la gente llega. Entonces, gente que está dispuesta. Hoy en día la gente sale y se va a un supermercado. Actualmente, se van al mall y van a comprar. Hay gente que está afuera. Entonces, podemos tomar ventaja de que la gente si está afuera, darle una invitación para que pueda empezar y hacer el cambio. Así que, una vez, con todas esas herramientas, una vez que llegas al supervisor, la meta es no bajar de tus 2,500 porque la primera meta es llegar al supervisor. Y ya te mostré cómo con algunas herramientas lo vas a poder lograr. Así que, piensa, qué es lo que tú puedes hacer si tú estás en tu casa hoy en día, si no estás desarrollando el club, si no estás desde tu casa. Tú puedes contactar a las personas para que ellos inicien su programa de nutrición y tú puedas llegar al supervisor. Así que, yo creo que ya no sé cuánto tiempo tengo, pero, déjenme checar aquí. ¿Cuánto tiempo me he quedado ya? Ya se acabó, María. Porque, bueno. Vamos bien. 10 minutos. Ok. Excelente, sí, vamos bien. Porque ya acabé. Ah, sí. Ah, ok. Ya acabé. Y bueno, en resumen, en resumen, como dice ahí, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día con día. Lo que tú hoy en día tienes hoy en el negocio y en tu, en el área física, en tu salud, simplemente ha sido el resultado de las decisiones que has tomado en los meses atrás. Así que, dicen por ahí que el que, el que sabe lo que siembra no le teme a su cosecha. Así que, yo te invito, yo te invito a que ahorita te pongas a sembrar. Te pongas a sembrar porque si algo he aprendido en todos estos años es que como tú finalices el año, así lo vas a comenzar. Tienes que tener claro qué es lo que quieres. Oye, es un buen momento para poner, poner una, una lista de cosas. Si tú lograste lo, lo que, lo que dijiste que ibas a hacer el año pasado, porque las, las metas, si, si todos hicimos propósitos de, de fin de año, el año pasado, revísalos. 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 Así que, qué fue lo que lograste, porque para todos la situación cambió. el, el, el mundo, la vida, este año cambió, pero muchos decidimos mantenernos enfocados en nuestro trabajo, en nuestra actividad. Entonces, situaciones van a pasar, situaciones van a pasar, pero el, el punto ahí es, tú, ¿qué vas a hacer al respecto? Si te vas a ir con toda la bola que se quedó esperando a que todo esto pase y ponerse en acción cuando ya todo esté bien, ¿verdad? Eh, perdiste el tiempo, pero hoy es un buen momento que tú digas, no hice lo que dije que iba a hacer, no hay problema, tampoco te latigues, este, ni te castigues, simplemente es, si te, si estamos aquí, es agradecer a Dios, porque nos dio la oportunidad, hay mucha gente que, que en el camino se quedó, entonces hay que ser muy agradecidos, darle gracias a Dios que estamos aquí, que tenemos una oportunidad enorme en nuestras manos, solamente es que nosotros nos pongamos en acción, y bueno, como nuestro fundador, Mark, este, decía, y se mantiene por el paso de los años, que tu éxito solamente está limitado por tu imaginación, por algo lo decía, yo creo, ¿no? Porque yo creo que, no sé, nadie nunca se hubiera imaginado que iba a pasar algo así, entonces la imaginación, muchas personas empezaron a ser creativos este año, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, entonces, ser creativo, ponerte en acción, y pues definitivamente el trabajo, ¿por qué? Porque Herbalife es extraordinario, tiene un plan de mercado maravilloso, pero todo depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer, así que yo te invito a que, a que este año sea diferente, sea diferente porque te lo mereces, yo ya tengo varios años en este negocio y tengo varios años, de hecho, desde que nació mi hijo, cuando él nació, yo estaba calificada, yo ya estaba calificada, recién calificada como equipo del millonario, entonces prácticamente todos estos años me he dedicado a ser mamá, a ser esposa, y a ser empresaria, así que no me arrepiento de nada, he disfrutado mucho ese proceso porque cuando yo comencé, yo dije que quería ser mamá a tiempo completo, entonces, esta oportunidad me ha permitido ser mamá a tiempo completo, estar también como esposa, desarrollar mi negocio, y bueno, tener muchas satisfacciones, ¿verdad? entonces conocer gente maravillosa en el proceso, personas que nos han apoyado, pero bueno, dije, hoy ya decidida para el próximo nivel, así que el próximo año, como dicen por ahí, sin miedo a nada, ni a nadie, el próximo año, primero Dios, vamos a estar como equipos del millonario 7500, porque me lo merezco, porque estoy trabajando para ello también, y bueno, así que, pues gracias, creo que nada, gracias a Dios, gracias a mi familia, que siempre, siempre está apoyando en todo momento, y pues gracias a Herbalife, que nos permite conocer personas como ustedes, gracias a todos los líderes, que se mantienen ahí al pie del cañón, ¿verdad? este, buscando siempre cómo poder apoyarnos, a través hoy en día la tecnología, cualquier apoyo que necesitamos, siempre están ahí, algunos, no los conocemos, pero siempre, en persona, pero siempre están ahí, sabemos que podemos contar con todos, así que muchísimas gracias, realmente, pues algo que yo podía compartirles, algo que estamos haciendo, que nos está funcionando, y que si en algo te puedo apoyar a ti, pues, pues, bienvenido, ¿verdad? Así que muchas gracias, y no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues, pues aquí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!